Gracias, Presidenta. Con su autorización, compañeros, compañeras, diputadas y diputados, la iniciativa, dictamen que se acaba de presentar, viene a complementar, aunque no propiamente emana del sistema local anticorrupción que acabamos de aprobar la reforma legal, sí complementa todos estos principios básicos de transparencia que en el país han estado impulsando y que hoy en el estado de Quintana Roo, con la aprobación del sistema local anticorrupción de la reforma constitucional, pues viene a aterrizar. Y también debemos sentirnos orgullosos de que podamos ya contar, si así deciden los diputados aprobar, con esta ley de protección de datos personales en manos de los sujetos obligados. ¿Por qué razón? Porque finalmente en este mundo globalizado de tecnologías y ante las obligaciones de transparencia que tenemos los sujetos obligados, siempre se va a tener que cuidar los datos personales de los ciudadanos. Hoy, con mucha facilidad, encontramos en el Internet diversas maneras de accesar a nuestros datos, desde que nosotros incluso los ponemos de manera voluntaria cuando accesamos a las diferentes, incluso redes sociales, y que esa parte está pendiente de regularse, pero cuando nosotros acudimos a instituciones públicas y tenemos que dar nuestros datos, esas instituciones y estos sujetos están obligados a proteger nuestros datos. Y con esta legislación, como bien se estableció a nivel federal, se publicó en enero de este año, somos al día de hoy, si se aprueba, el segundo o tercer estado, hasta hoy en la mañana seríamos el segundo estado de aprobar ya esta ley con el plazo que estableció la legislación federal que vencería en el próximo mes de julio, el plazo que dio para armonizar en los estados donde ya lo hubiese armonizado y donde no, ya decretar esta ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Entonces, yo invito a los diputados que, como lo hicimos en la Comisión de Punto Legislativo, podamos aprobar el presente dictamen para que Quintana Roo también ya pueda contar con esta ley que nos protege a todos, porque si bien es cierto, hoy pertenecemos a un órgano, a un sujeto obligado, la verdad es que también cuando vamos a otro ente público u órgano público y damos nuestros datos, nos convertimos en ciudadanos en lo particular que confiamos a la institución, la que sea, nuestros datos personales y debemos tener la certeza de que estarán bien protegidos. Es cuanto y nuevamente les reitero de antemano el agradecimiento por aprobar esta iniciativa. Gracias.